Es el caso de Nani. Así es. Más o menos a esa edad, tienen que pesar 25 kilogramos de peso. Ella presentaba alrededor de unos 16 kilos de talla. ¡Ah, guau! 16 kilos. La tapé, le sobé su cabecita. Me acuerdo muy bien que me dio mucha tristeza y me dio mucho coraje. Le empecé a acariciar su cabecita y le dije aquí, te voy a dejar un momento, espero que al ratito llegue tu familia. Que uno de los médicos que participó en hacer la clasificación de lesión, se paró enfrente del agresor y le empezó a decir de cosas. Le empezó a decir que él decía, aquí estoy yo, a ver, házmelo a mí. Con los niños, ¿por qué te metes? Con las niñas, ¿por qué haces eso, cobarde? Ni siquiera iba a la escuela, no estaba registrada ante el registro civil. O sea, tener un acta de nacimiento, saber que existes. Así es, no existía la niña. Todavía agarró y se me quedó viendo a los ojos y me dijo, que Dios lo bendiga, ¿eh? Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Hoy me encuentro dirigiendo o conduciendo este programa debido a que tenemos un invitado de lujo el día de hoy que nos viene a contar algo que en lo personal a mí me impactó mucho cuando yo supe y conocí esa historia. La verdad tiene un trasfondo muy interesante. Ustedes saben que hemos tratado de alguna u otra forma en los capítulos anteriores abordar ciertos crímenes en particular, los agresores y ese tipo de cosas. Y hoy la verdad es que sabía que era una gran oportunidad de hacer esta entrevista con el doctor Jorge Olivares. Yo le pedí hacerle yo la entrevista para que él pudiera contarnos el caso que en particular lo marcó. ¿Ese caso significó un antes y después para ti, amigo? Sí, amigo, porque yo no le daba la importancia al... Y ese caso me hizo pensar muchas cosas para poder adentrarme a estudiar los posgrados y luego ya hacer como campaña de prevención porque nadie previene el... Ok. Digamos lo que tú te centrabas como en otro tipo de casos en ese momento y a partir de que tú te enteras y que vives este proceso, porque aparte estabas viendo un proceso como profesional que ahorita que en el libro se menciona. Esta historia, perdón por el comercial, pero esta historia se encuentra en el libro de violencia feminicial del doctor Jorge Olivares. Es el caso de Nanis. Así es. ¿Qué significa para ti, amigo, este momento? ¿En qué estabas tú metido? ¿Cómo se desenvuelve todo esto? Fíjate, amigo, que yo ya había acabado la especialidad y a mí me gusta mucho el trauma forense, como lo platicamos con un amigo, si te acuerdas, les mandamos un saludo al Mr. Doctor, al Dr. Octavio y estábamos los residentes, ya habíamos sacado la especialidad, los que fuimos de esa generación y a mí me encanta el trauma forense, haz de cuenta... Trauma forense es cuando son lesiones muy fuertes, ¿no? Así es, muy aparatosas, porque me gusta mucho ver la agonía de la célula, de la falla orgánica múltiple. Ejemplo, amigo, cuando le dan a alguien una puñalada, ves un estado de choque donde el cuerpo libera adrenalina y eso ocasiona que tus arterias se vayan estrechando y entonces eso evita que vayas desangrándote más rápido. Y pasan muchas cosas en el cuerpo, como algo que le llamamos efecto domino. Haz de cuenta, la ausencia de oxígeno va ocasionando daño en muchos órganos. Y si tú lo entiendes, está bien interesante analizarlo. Sí, sigues la ruta de alguna u otra forma de cómo sucedieron las cosas. Así es. Por ejemplo, rápido te comento. En arma, en lesiones por quemaduras por paso de corriente eléctrica, aparte de que lesionan la piel, la electricidad lesiona dos órganos muy importantes, lo que es el corazón, le produce arritmias y el riñón lo va a desbaratar. El hecho de que cuando pasa la energía, esa energía quema los músculos y hay una proteína que se llama mioglobina. Y esa mioglobina cuando llega a los riñones, le dan la torre a los riñones. Entonces, por eso un quemado es muy, muy interesante de estudiarlo. Más cuando es por quemado de corriente eléctrica. Y algo bien interesante es que cuando pasa el rayo, quema el hueso y ese hueso sigue produciendo calor, amigo. Entonces, tú dices, oye, pero ya lo estabilicé a nivel cardíaco, ya lo estabilicé a nivel renal. ¿Y cómo es que todo el músculo se está haciendo negro? Sí, porque el hueso tiene calor ahí y eso se llama efecto Joule. Entonces, haz de cuenta que viene algo que a mí me sorprendió mucho. Me propusieron escribir dos capítulos de un libro que anda por ahí de Medicina Forencia, que es de un doctor que se apellida Takahashi. Y escribo el capítulo de Fuego y el de Fuego. Pero desde el punto de vista legal, no me había metido tanto. Y eso escribí Fuego y el de Fuego por las lesiones de acción. Pero cuando pasa este caso, amigo, me cambia completamente la visión para una prevención, en especial para las lesiones de las niñas, para prevenir las agresiones de las niñas. Ok. En específico, el caso que vamos a abordar es un Fuego infantil, ¿no? Así es. Que si me lo permites, quisiera leer un pedacito del libro que básicamente hace referencia a qué es un Fuego infantil. Y dice aquí, es la parte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Esto lo dijo la ONU en el 2014. En otras palabras, digámoslo así, si no pudimos comprender a qué se refiere esta definición. Fíjate que esta definición que marca la ONU, y como claramente tú lo dices, amigo, es de la ONU, menciona que es cuando muere una niña bajo el cuidado de alguien que es su cuidador, por decirlo así. De una forma violenta. Violenta. Exactamente. Puede ser por lesiones, puede ser también por una cuestión de omisión, por ejemplo, que alguien lo dejen morir de hambre, que también ha pasado. Sí, exacto. Y aquí en el protocolo de femicidio de la ONU, el latinoamericano de investigación de femicidio y femicidio, te dice muy claramente que no solamente es esta persona cercana, sino puede ser también un extraño, como ha pasado en otros estados de la república. Exacto. Ok. Entonces, para que tengamos un contexto, ¿tú qué edad tenías aproximadamente, amigo, cuando atendiste este caso? Yo tenía como 33 años más o menos. ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, broma! No, todavía no voy a caer en tu huevo. No, este, 33 años. Yo, en el libro, viene una parte de que tú, esa era la primera vez que tú podías firmar un caso. ¿A qué se refiere? Porque se menciona aquí que el director en ese momento, este, te menciona que ya podías firmar. ¿A qué se refiere eso? Fíjate que cuando tú estás como, entras a trabajar como médico forense, te encargas de hacer los dictámenes. Haz de cuenta, haces la autopsia, y entonces tú lo transcribes como si fuera cuando, para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan, cuando entra el cirujano, termina la cirugía y va a transcribir su hoja posquirúrgica, o nota posquirúrgica, el médico forense hace lo mismo, termina la autopsia y escribe el dictamen. Su opinión acerca de lo que vio. Sí, más bien es los hallazgos que encuentras y a la conclusión que llegaste. Ah, ok, perfecto. Entonces, terminas y una vez que terminas tu dictamen, lo firmas. Cuando tú entras como médico forense, tienes que llevar un adiestramiento que otros compañeros te van coachando y te dicen, mira, no estoy de acuerdo por esto, ponle esto, porque es un documento donde se va a basar el juez y el MP para darle responsabilidades. Exactamente, amigo. Entonces, es un documento muy delicado. Ok. Antes de eso, solo podías como hacer ciertas cosas, pero tenía que pasar por revisiones. Exactamente, tenía que pasar por revisión. Ok. Entonces, ya cuando vieron que estaba listo, me dijo el subdirector, ya estás listo para empezar a firmar. Que este es un gran paso porque ya nadie te revisa. Ok. Entonces, ya tienes más responsabilidad incluso, amigo. Ok. Entonces, ya me dan la oportunidad de empezar a firmar y es cuando llega el caso de Nani. Ok. ¿Cómo te avisan a ti? ¿Cómo tú te enteras de este caso? ¿Qué es lo primero que tú sabes? Te avisan, oye, vente para acá. Necesito que revises esto. ¿Lo revisas ya una vez en la plancha o tienes que ir a hacer una investigación de campo? ¿Cómo está la cosa? Fíjate que depende... La mayoría de los semefos te llega el expediente. El expediente consta de tres elementos muy importantes, amigo. La orden del Ministerio Público, que esto, si no trae la orden de la autoridad de que se haga necropsia, no puedes tocar el cadáver porque es un delito. Por eso, de manera de breviario cultural, si te das cuenta, cuando llega el primer respondiente a la escena, hace su cerco y no deja pasar a nadie. ¿Primer respondiente puede ser un paramédico, policía o eso, no? Sí, es el policía. El policía, perdón. Llega y hace el resguardo y no deja pasar a nadie porque es un indicio muy importante. Entonces, nosotros podemos tocar el cadáver hasta que tengamos la orden del Ministerio Público. Entonces, llega el expediente que consta de la orden del Ministerio Público, la parte del primer respondiente, que es decir, cómo encuentra la escena. Y en algunos estados viene la cuestión del criminalista, de cómo entra, qué es lo que observa, cómo encuentra el cadáver. Y muchas veces viene la testimonial de personas como, por ejemplo, familiares, o también del que iba pasando y dice, ah, es que yo lo vi, del testigo, por decirlo así. Bien, entonces, ¿tú recibes, en este caso, qué papeles recibes? ¿Recibes los tres? Recibo el expediente, que es lo que consta, y ahí es cuando... Ahí me gustaría, amigo, si tú nos haces el favor de leer esta parte cuando la persona que ingresa... Vale, voy a leer un fragmento del libro donde se menciona lo que le dicen a Jorge, pero acuérdense que el libro está redactado desde una forma distinta, no necesariamente todo es como muy puntual o muy técnico, así que es para que vayan entrando en contexto. Dice, es una niña de siete años que encontraron en un hotel. Dice, se me quedó viendo fijo por cierta preocupación, tal vez por lo trágico y complicado que es trabajar con este tipo de víctimas. No es nada fácil, se mezcla una serie de emociones que merman el alma, laceran el espíritu y taladran y perturban la mente de quien se vincula con estas víctimas inocentes. El que tiene estos casos en sus manos y en su memoria experimenta tristeza, rabia, melancolía e impotencia. De manera literal, uno termina enfermándose física y mentalmente si no busca alguna terapia de contención. Yo creo que por eso su semblante cambió cuando me entregó el expediente en mis manos. Aquí estamos hablando de que alguien te quedó viendo fijo quién fue en este caso. Fíjate que ahí cuando el personal administrativo recibe los documentos, ya sea por parte de la fiscalía que lleva al traslado del cadáver o del funerario, y el personal administrativo ingresa los documentos, checa que todo esté en orden y entonces te pasan a ti el expediente. Entonces una persona que se llama Leticia, que es muy querida en el gremio, así como la persona de mentes criminales que está en la computadora, así igual ella está ingresando y todo. En ese momento yo voy entrando y me dice, acaba de llegar un ingreso, toma, y me lo dio. Pero como era mi primer caso ya firmándolo yo solo, fue cuando se me quedó viendo y me dijo, pero si lo quieres hacer o se lo doy a otro médico. Porque tenía la preocupación de que como era un caso muy feo, en el sentido de que era una menor. Ok amigo, entonces los datos que se saben al principio cuando te entregan el documento es que fue una niña encontrada en un hotel. ¿Qué más mencionan esos documentos? ¿Qué es lo que se sabe en ese momento? Fíjate, me dan el expediente y mi labor es leerlo detenidamente porque tú tienes que imaginarte cómo está la escena. Entonces empiezo a leerlo y claramente decía que un sujeto sale corriendo de la habitación pidiendo auxilio porque su hija se había ahogado con una pizza. ¿Él sale corriendo con ella en brazos? En brazos. Ok. Aquí lo curioso es que sale corriendo con la niña de la habitación gritando, pero la niña tiene dos cosas importantes. Una que estaba desnuda y entonces dices, a ver, ¿cómo que una niña está en un hotel desnuda comiendo pizza? Eso para mucha gente puede decir, ay, ¿qué tiene de malo, no? Pues... No, es bastante raro. Exactamente, está muy raro y tú como investigador que te dedicas a la cuestión criminal y a la cuestión forense no tienes que verlo como, ah, no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario, tienes que decir, ¿por qué una niña está con su papá desnuda comiendo pizza en un hotel? No es tan normal o no es sano, por decirlo así, porque a esa edad ya las niñas empiezan con un pudor, ya tienen pena. Eras siete años. Siete años. Siete años. Y la otra es que al momento de que el tipo deja, el supuesto papá deja a la pequeña en una banca en la recepción del hotel, ve el administrador dos elementos importantes aquí. Una que la ve completamente mojada. Ok. Y cuando la niña como acababa de fallecer, tiene la flacidez muscular, todavía no estaba rígida, entonces estaba toda flácida. Ok. Y al momento de que la deja en la banca, la niña, bueno, el cadáver abre las piernitas porque la recostó. Sí, claro, sí. Entonces se abrieron las piernitas. Por gravedad. Exactamente, por la gravedad. Y ahí ve que de la vagina estaba saliendo sangre. Entonces dijo, esto no es nada normal. Y llama inmediatamente a la policía. Ajá, ok. Entonces cuando llega la policía a ese caso, ¿esa es la información que te dan a ti? Esa es la información que yo leo. Ok, ¿sabías algo acerca del papá o la mamá o no tenías información de eso? ¿O eso se va revelando después? Eso ya se reveló, amigo, pero en el juicio, porque ahorita viene lo del juicio y estuvo bien duro. Entonces te llega el cuerpo, digámoslo así. ¿Cuántas horas después te llega el cuerpo? Fíjate que llega aquí, por lo menos en Ciudad de México, cuando tú ya tienes acceso a hacer la autopsia, mínimo, amigo, mínimo, pasan como mínimo, ya por muy rápido que lo trabajen los peritos de las fiscalías, llega con un retraso de 14 a 16 horas mínimo. Ah, guau, o sea que si una persona, digamos, si hoy yo muero en la calle, tardo entre 14 y 16 horas a llegar al INSIF, a donde me van a estar la autopsia. A llegar al centro forense. Perdóneme que haga esta pausa, pero me interesa saber qué sucede con ese cuerpo. O sea, lo levantan y a dónde se lo llevan. Ah, eso es buenísimo, amigo. Digo, cuando llega y muere la persona, primero llega el primer respondiente, entonces que es el policía para hacer el cerco. Ese tiempo, el primer respondiente tarda tal vez 15 o 10 minutos, ¿no? Si está muy cerca la patrulla llega en 10 minutos, hace el cerco y él avisa. Entonces él, como es una muerte reciente de una persona que no está con fenómenos de putrefacción, entonces le habla a la ambulancia porque dice, bueno, igual es un desmayado. Entonces le habla a la ambulancia y la ambulancia tarda 40 minutos más o menos en llegar. Llega la ambulancia, ve, certifica que está muerta la persona y entonces ahí se queda el policía y otro de ellos mismos va con el Ministerio Público y le dice, ¿sabes qué? A las 3 de la tarde encontramos una persona, ya fue la ambulancia y está fallecida. Entonces ahí hace el aviso a la autoridad. Entonces en ese momento, amigo, va el Ministerio Público, pero tarda en llegar el Ministerio Público con el criminalista para tomar las fotografías, hacer cómo está la posición del cadáver. Hace el acordonamiento, de ahí tiene que ir al Ministerio Público, o sea, se queda alguien, ya ves que generalmente son dos, o al mismo radio, ¿sabes qué? Hay una persona fallecida, llega alguien para quedarse a cuidar y ese policía tiene que ir a avisarle al Ministerio Público. Entonces, una vez que llega el Ministerio Público al lugar, ya se tardaron varias horas. ¿Por qué? Porque tiene que llegar con el equipo de criminalista. A ver, pero el cuerpo sigue estando en el mismo lugar. Sí, sigue estando en el mismo lugar. O sea, a pesar de que yo muera aquí afuera en la calle. Sí, sí, sí. Fíjate, ha pasado en varios lugares donde incluso el cadáver puede estar ahí y enfrente de algún semefo y tardan horas en llegar el Ministerio Público con el criminalista. Ok. Y tú dices, oye, pero ¿por qué no lo levantan y lo meten? No, porque tiene que llegar el crimi para tomar la fotografía, los datos, todo eso. Ok. Entonces, ahí más o menos, amigo, ya se tardaron unas seis horas. Llegan a la agencia del Ministerio Público y ahí el crimi, junto con el médico, van a empezar a desvestirlo, tomar fotografías, ver lesiones y justamente ya pasaron unas doce, catorce horas. Eso, el Ministerio Público es en fiscalías. Es en fiscalías. Ahí tienen como una especie de morgue, plancha. Ahí hay un anfiteatro, exactamente, son anfiteatros chiquitos, dos o tres planchas nada más. Y justamente ya después ellos hacen el papeleo para dos tipos de personas fallecidas. Si no tiene familiar, ejemplo, que haya sido una persona en situación de calle, una persona vulnerable, entonces, ándale, que esté en calidad de desconocido, le dan más tiempo en el Ministerio Público, como unas veinte, veinticuatro horas para que a ver si alguien llega y lo reconoce. Y ya después se hace el traslado. Ahí ya te aventaste un día. Si llega con familiares de que, oiga, es que yo vi en las noticias que falleció y vengo a ver a esta persona, ya una vez que lo reconocen, los familiares tienen que contratar a una funeraria para que el gestor funerario se lo lleve al Servicio Médico Forense y haga la autopsia. Pero ahí ya se tardaron unas catorce, dieciséis horas. Entonces, para los que vieron el video de fenómenos cadavéricos, ahí ya Nanis cuando llegó contigo. Exactamente. Ya tenía libidez. Ya estaba rígida. Ya estaba rígida. Ok. Sí, amigo. ¿Y qué procede en ese momento? ¿Tú la ves? ¿Qué es lo que notas a primera vista? ¿Y cómo empiezas a realizar tu trabajo? Fíjate que cuando tú lees la historia, siempre tu objetivo como investigador, basado en el método científico, es formularte hipótesis. Es lo indicado y es lo que siempre te dicen los profesores. Tú lees el expediente porque es tu nota clínica, nota médica, y es exactamente como un paciente que tiene vida. Te llega y te dice, oiga, doctor Pepe, fíjese que yo desde ayer empecé con un dolor en el abdomen, que empecé con diarrea, tengo fiebre, tengo escalofrío, y tú le vas a decir, oiga, ¿y comió algo ayer que usted sospeche? ¿O cuándo empezó a ver que empezó con la diarrea? Y el paciente te va a decir, sí, es que yo fui con él y a comerme una torta de salchicha y desde ahí me empecé a sentir mal. Ah, y entonces tú ya vas haciendo una hipótesis de que tal vez tiene una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Ok. Tú lees el expediente y entonces te vas dando cuenta con varios elementos y vas sacando tu hipótesis. Cuando yo empiezo a ver el expediente y leo esta descripción que hace la persona del hotel, pues tu reacción como persona, como ser humano, es inmediatamente llenarte de enojo, porque dices, ¿cómo es posible que una niña de siete años la saque alguien cargando, mojada, con sangre en los géneros y ahorita la tengo que estudiarla y tengo que ver de qué falleció? Pero tú ya te empiezas a ir por la cuestión del abuso. Del abuso, exactamente. Ok. Entonces, amigo, ya una vez que lees eso, que sientes esta parte, ¿cómo procedes tú? ¿Qué es lo primero que haces en la investigación? Fíjate que lo primero que tienes que hacer, y esto muchos estudiantes de criminalística se les enseña con detalle, amigo, porque los protocolos de investigación de femenina, te dicen que lo primero que tienes que hacer es tomar exudados y frotis. Exudados es con un hisopo, que es estos como cotonetes, y entonces tienes que colocarlos en cavidad oral, en cavidad oral, precisamente para búsqueda de dos elementos, lo que son los espermatozoides y lo que son las proteínas del abuso. Lo primero que tienes que hacer es tomar eso. ¿Por qué? Porque si tú llegas y lavas el cadáver, muchas veces se va a ir la información genética. Ok. Entonces, por eso llegan y entonces tienes que hacer la búsqueda de estos elementos. Exacto. Incluso, amigo, hace tiempo que vino un químico forense con nosotros, a relatos nos decía sobre la prueba de rodizonato de sodio para lo de los... Ajá. Entonces, hace... El rodizonato de sodio es la prueba de la pólvora, ¿no? Exactamente. Exacto, para ver si la persona que disparó es efectivamente la... corresponde a lo que está como en la mano. Así es. Entonces, amigo, tú tomas, como médico forense, tomas estas muestras, las embalas porque las vas a mandar con otro especialista, que es el patólogo, que va a ver en el microscopio si hay espermatoides, y con el químico para estas enzimas. Ok. Entonces, tú haces este proceso y ya empiezas a lavar. ¿Qué es lo que lavas básicamente? Sangre que pueda haber en el cuerpo, este... o simplemente siempre se lava. Siempre se tiene que lavar, amigo, porque tiene que quedar presentable porque viene la serie de fotografías. Ok. Esas fotografías sirven para dos cosas. Una, para el Ministerio Público, para que él revise y vea, así como con el criminalista, qué lesiones se encontró. Y también sirve para el caso de los familiares. Ejemplo, como lo dijo la doctora Blanquita, llega el familiar a buscar a su ser querido y se le presenta una fotografía, lo más presentable, con las partes laterales de la carita y la parte central con un fondo azul, que fuera como una fotografía en vida. Ok. Entonces, con esa finalidad tomas estas fotografías. Ah, perfecto. Limpio. Ok, amigo. Entonces, cuéntame ya bien cómo procedes y qué vas encontrando tú y qué es lo que ya te va diciendo la necropsia de lo que estaba sucediendo. La verdad es que quisiéramos contar la historia completa, pero es mejor que la debemos descubrir todos, porque de verdad da giros muy inesperados. Fíjate que cuando comentas esto del cuerpo de los de lavar, puede traer sangre, que esto también es importante mencionarlo, Pepe. Puede traer material, porque muchos de ellos llegan a defectar por el hecho de que como viene la flacidez, que era lo que hablábamos en el blog de fenómenos cadavéricos, la persona cuando fallece, todos los espínteres y los músculos se relajan. Entonces, la persona si ya tenía, por ejemplo, ganas de y fallece, muy seguramente al momento de fallecer, los músculos y el suelo pélvico se relajan, el espínter anal también, y entonces la persona se... Ok. Por eso es que tú ves en la calle cuando alguien lo atropellan, está tirado, a veces está con orines o con orina, porque precisamente se relajó el músculo. También puedes encontrar vómito, puedes encontrar lodo, tierra, depende del lugar donde lo hayan encontrado. Ok, perfecto. Por eso tienes que lavarlo bastante bien. Entonces, ya una vez que se lava, amigo, pasas a tomar varios datos, como es la talla, tienes que tomarle la talla, porque si llega desconocido, el familiar te dice, es que era muy alto, por ejemplo, me dio 1.90. Ah, ok, sí coincide. Entonces tienes que tomar la talla, y en niños es bien especial, qué bueno que lo preguntas, porque en niños te das cuenta si hay maltrato infantil en caso de omisión, de una desnutrición, el niño o la niña va a tener talla baja y peso bajo. Por eso como forense tienes que medirlo y tienes que pesarlo, porque luego te pueden preguntar en el juzgado, oiga, y de acuerdo a lo que usted encontró de talla y peso, esto es normal, de acuerdo a las tablas de crecimiento en México, y tú dices, no, estaba con bajo peso y con baja talla. ¿Y a qué se debe? Pues porque estaba muy desnutrido y no le daban de comer, entonces ahí el juez ya va viendo por dónde puede sancionar. Ok, perfecto, y en el caso de Nanis, ¿qué es lo que tú ves respecto al peso y la talla? En el caso de ella, encontré muchas cosas tristes, porque en primer lugar, amigo, encontré que Nanis pesaba 10 kilos menos del peso normal de las niñas. ¿Cuánto debería haber pesado? Tenía 7 años. De 7 años, en aquel entonces, las tablas... Es muy difícil, y aquí quiero hacer un paréntesis, es muy difícil que también te acuerdes perfectamente del caso, pero vamos a tratar de acercarnos un poco para darnos una idea. Más o menos a esa edad, tienen que pesar 25 kilogramos de peso una niña de 7 años. A los 7 años. Así es, de acuerdo a las tablas de percentiles. ¿Y a cuántos kilos menos presentaba? Ella presentaba alrededor de unos 16 kilos de talla. Digo, de peso, perdón. ¡Ah, guau! 16 kilos. Es muy poco. Sí, era muy poco, era una niña muy, muy delgadita, y te dabas cuenta también la omisión de cuidado, porque las piezas dentarias, la mayoría estaban podridas, estaban con mucha caries, y las que estaban tenían mucho sarro. Entonces, te habla de que la niña tenía mucho descuido, por parte de que no... la mamá no estaba al pendiente para estar laseando, o enseñarle a lavarse los dientes, o tal vez no tenían... Sí, son omisiones de cuidado, o falta de ingresos económicos. Así es. Pueden ser varias cosas, ¿no? Y también tenía el peso muy bajo, entonces... Bueno, el peso, la altura, perdón. Así es, el peso y la altura. Ok. Porque más o menos esa edad tiene que medir como 1 o 10 centímetros de talla, 1 o 20. La niña medía un metro apenas, y entonces estaba muy pequeñita. Guau. Ok, amigo. Esto lo menciona mucho la doctora Rocío, que le mandamos un saludo, que también... Me parece que esto entra dentro de lo que es una autopsia psicológica. Así es. Que es que a través de la autopsia y de la seriedad tú te vas dando cuenta de ciertas cuestiones que reflejan la psicología del crimen. Sí. No sé si sea lo correcto. Ok, amigo. Entonces, haces esas mediciones primero. Sí. Sacas esas conclusiones, ya te vas dando cuenta más o menos por dónde se dirige esto. Este... Y antes de abrirla, ¿cuál era ya la teoría que tú tenías? Fíjate que desde que tú revisas el expediente, ya tienes tus hipótesis de que estás con un caso de homicidio, en este caso un femicidio infantil, y algo bien importante es de que tienes que tener un equipo rayos X porque le tienes que tomar serie radiológica. Tú vas a decir, bueno, ¿para qué le tomo rayos X a una persona fallecida? Muy importante, amigo, porque tienes que buscar, en el caso de niños, fracturas antiguas, es decir, focos de consolidación, callos óseos, que sí le llamamos los médicos. Que es cuando un hueso y otro se juntan, cuando están quebrados, queda un callo, digamos. Sí. Ejemplo, se fractura un hueso largo y cuando se une ya después por la... el hecho de que se empiece a recuperar y cicatrice, entonces se forma un callito, como una bola anormal ahí. Entonces, esto lo puedes ver en el equipo rayos X. Entonces, lo que hicimos fue tomarle, después de tomarle los exudados, la llevamos con el equipo rayos X. La empezamos a radiar. Afortunadamente vimos que no tenía fracturas antiguas, porque sí me ha tocado, amigo, a raíz de este caso me ha tocado hacer muchas autopsies de niños, que es terrible porque en los niños sí te afecta mucho, y me ha tocado fracturas antiguas de niños. Y entonces, pues sí, te vas... te va afectando mentalmente porque te vas imaginando cómo pudo darse esta fractura, cómo pudo darse la fractura de la otra mano o del otro antebrazo, y te va afectando porque dices, ¿cómo tanto maltrato? Sí, te vas dando cuenta de que no es una caída normal. Tal vez no se quebró el brazo así, sino que fue por golpes y agresiones, ¿no? Incluso en el cerebro, en la cabeza, en el cráneo. Bueno, ok, amigo, perfecto. Entonces no encuentras nada de eso, pero tú ya sabías que más o menos esto se trataba de un omiso y muy posiblemente un abuso, ¿no? Este, ¿en qué momento a ti te entregan los análisis de lo que saca el químico? Ah, eso es después, amigo, pero fíjate. Perfecto, vamos en orden, amigo. Sí. Ya, cuando tú le tomas los exudados, y me ayudó un amigo que lamentablemente se retiró por un evento vascular cerebral, Carlos Segura se llama y le mandamos un saludo. Un saludo. Cuando él me ayudó a separar los muslos y tomar los exudados, yo observé cómo los labios mayores en la parte genital estaban, y los menores estaban completamente desgarrados. Esto no es normal, porque claramente los libros de medicina forense te dicen que a cierta edad, amigo, no puede haber una persona, a menos de que se lacere las estructuras. ¿Lacere es como en teoría que se rompan? Sí, que se rompan. ¿Hacia arriba y hacia abajo? Así es, generalmente se va hacia abajo, hacia la parte del lado. Entonces, cuando yo reviso y meto el hisopo, perfectamente vi bien el himen completamente desgarrado, y con zonas hemorrágicas había sangre. Entonces, ya te imaginaras si ahorita te afecta, a mí me puso muy mal, porque yo considero, amigo, desde el punto de vista como médico y como criminólogo, y como ser humano, que uno de los actos más aberrantes que hay es porque le cambia completamente la vida a la mujer. Entonces, yo cuando vi eso, empecé a alterar mucho. De hecho, en el libro de un arro como le empecé a gritar a mi amigo Carlos, porque le decía, rápido, pásame el hisopo, hay que pedir ser radiológica. Y me decía, ¿pero para qué? Y le decía con groserías, no, y no, pues ¿por qué hay que buscar si no tiene fracturas? Pero yo me... Claro, ya entras en un punto donde ya estás, sí, sí, sí. Entonces, ya una vez que tomamos, vimos la vagina y el... que también estaban desgarrados en la vía... el esfínter estaba lacerado también, me puse como loco, me dio mucha tristeza, empecé, tenía ganas de llorar, quería golpear al tipo este que obviamente, pues, no lo conoces, sino hasta que ya estás en un careo, como ahorita platicamos. Y justamente, ya cuando tomamos la serie radiológica, amigo, empezaron las fotografías y observamos las lesiones que tenía en la nariz y tenía en la boca, así como los labios. ¿Qué tipo de lesiones eran? Esto, si tú me lo permites, voy a tomar el que tú me regalaste, amigo, como productor. Sí, amigo. Porque hasta me compraste el souvenir. Entonces, aquí vemos, amigo, en el cráneo, que está la nariz. ¿Levanta un poquitito más, amigo? Sí, ahí. Aquí está la fosa piriniforme, que es justamente el orificio donde va la nariz, amigo, y la cavidad oral. Ok. Ahí está. Entonces, la asfixia por sofocación, en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios, amigo, consiste en que el agresor tapa con la mano, generalmente, la nariz y boca. Ok. Para evitar que respire. Y aquí nosotros, como forenses, vamos a encontrar elementos que concuerdan con el movimiento que va a hacer la víctima. Al hacer este movimiento para tratar de respirar, la mano del agresor va a tallar la nariz de la víctima. Y la fuerza del agresor va a ocasionar lesiones en la parte derecha, tanto en la parte izquierda de la cara de la víctima. Exactamente. Por la presión. Estamos hablando de que es una fuerza ya, es una fuerza para matar. O sea, no, esto es como normal, aquí le pongo la mano. No, no es una asfixia práctica de novios, ¿no? Sino esto ya es de alguien muy con la intención precisamente. Entonces, a veces incluso quedan marcadas las uñas. Ajá. Cuando yo veo en la pequeñita cómo tiene toda la naricita, las uñas y la parte del otro lado también lesionada, observé que se trataba de una asfixia por sofocación. Por sofocación. Ok, amigo. Entonces, ahí todavía no habías abierto en teoría el cuerpo, simplemente estabas analizando por fuera. Así es, amigo. Ya esto te da como el indicio clave. Sí, ya tienes más clara la hipótesis. Exacto. ¿Qué procede después de esa parte, amigo? Después empezamos a hacer la apertura, amigo, la incisión. Hicimos la incisión en el cráneo, sacamos el cerebro, hicimos una incisión muy particular que lo menciono en el libro, que es una incisión que se le hace a niñas, también a los niños y también a las víctimas de enfermedades, que son incisiones estéticas. Y aquí tu servidor hizo una modificación en una que se llama U modificada, que se levanta todo el peto, se levanta desde el abdomen, tórax y se levanta la cara, precisamente para que la autoridad tenga completamente la certeza de que las lesiones están bien fundamentadas en la fotografía y esto se hace con un levantamiento facial. De hecho, en aspectos, así amigo, últimamente ya en casos muy relevantes y en casos donde se sospecha, lo que hace tu servidor es hacer esta incisión a fuerzas. Entonces, siempre que yo tengo una acción por esta modalidad, hago el levantamiento de cara para que no exista ninguna duda. Que esto lo platicaba también nuestro amigo Mosquito, que así le mencionas tú, que es básicamente este tipo de apertura que le hacen, es empático, ¿no? Es para que también la familia cuando reciba el cuerpo no tenga la impresión de alguna cicatriz demasiado dramática. Entonces, tú levantas esto y ¿qué es lo que empiezas ya a ver concretamente por dentro? Cuando hacemos la incisión en un amigo, observé claramente las lesiones en la nariz, en lo que son la mandíbula, la maxila y en parte de los labios. Ahí no hubo ninguna duda que se trataba por sofocación. Observé también el cuello para descartar a una... porque muchos te van a decir, oye, pero es que aquí en algún estado de la república solamente se hace la incisión en donde yo pienso que está la causa de muerte y no se hace completa. Ese estudio, amigo, está mal hecho. Porque claramente los cánones fundamentales te dicen que la incisión es completa en todo el cadáver, en todo el cuerpo, en toda la anatomía. Si tú haces una incisión solamente donde piensas que está la lesión, te estás olvidando de todo el resto y a veces puede dar un giro inesperado. Claro. Tan solo yo, por ejemplo, si yo soy el perito particular y tú hiciste la autopsia, yo agarro y te digo, de acuerdo a tales autores de medicina forense internacionales, usted no hizo la autopsia completa. ¿Por qué? Si la autopsia es completa. Entonces ya el médico, el forense en ese entonces, o bueno, en ese caso, te van a decir, ah, bueno, es que no lo creí necesario por mi experiencia. Sí, pero el autor internacional te dice que sí, tu guía te dice que sí y entonces tu pericial se desecha. Claro. No sé si a mí me lo comentaba una amiga, Paola Betancourt, creo que ella me comentaba acerca de una necropsia que se estaba haciendo. La hacen, dan una causa de muerte y cuatro años después hacen la exhumación del cadáver. Vuelven a hacer porque supuestamente no se había hecho bien y la persona no había revisado la cavidad vaginal. ¿Y qué es lo que sucede? Que encuentran la ropa interior de ella adentro. Ah, wow. Entonces es, o sea, sí, sí, sí. Entiendo bien el punto y nada más quería reforzar con esa parte. ¿Y qué es lo que, qué es lo que sucede, amigo? ¿Qué es lo que ya encuentras cuando estás abriendo todo? ¿Hay otros indicios que te marquen algo? Sí, amigo, fíjate que, tantito retomando lo de tu, de esta, Paola, tiene toda la razón porque a mí me ha tocado en algunas exhumaciones donde de repente dices, oye, pero el forense dijo esto, pero no es realmente lo que dijo. Me acuerdo muy bien un caso que participé de manera privada cuando empezaba, porque ahora ya no lo hago, no me gusta ser perito particular. El forense hizo la autopsia y puso como causa un elemento que no existía y sí se encontró un elemento balístico dentro del cráneo. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué el forense determinó, por ejemplo, un trauma abdominal cuando tiene un... No, no, se dio cuenta, no quiso revisar porque dijo, no, es que es el mismo golpe que trae. Y esto es fundamental, esto es fenomenal. Ahorita, si me lo permites, me voy a desviar diez minutos, bueno, unos minutos, amigo. No, no tanto. Sí, amigo, por ejemplo, eso que tú comentas de la persona donde exhuman y encuentran la ropa interior dentro de cavidad, a mí me ha tocado también donde haces la incisión y si quieres lo podemos hacer en un blog. Ya depende de nuestras amigas y amigos si quieren que nos comenten qué cosas hemos encontrado en autopsias. Donde un profesor le encontré yo un calcetín en su tráquea y se hacen esas exhumaciones porque a veces las autopsias no están completas. Fíjate que a mí me pasó un caso así, era el que te iba a platicar, donde se supone el corazón lo habían mandado a estudio y cuando se hace la exhumación ahí estaba el corazón. Incluso le dijimos al jefe de ese SEMEFO digo, oiga, le digo, usted dice que mandó el corazón a estudio, le digo, aquí está el corazón ya no supo qué decir porque son autopsias que están incompletas y eso está mal porque precisamente se te van indicios que a veces el agresor es muy astuto, es muy inteligente esconde los indicios y llega la persona que está supuestamente habilitada para hacer el estudio y no encuentra nada y lo mata de otra causa. Bueno, le pone otra causa de muerte. Otra causa de muerte. Ok. Y en el caso de Nanis, ¿qué es lo que tú vas encontrando cuando ya haces la apertura? Que es esta incisión que mencionas. ¿Qué es lo que tú ya empiezas a ver dentro del cuerpo? ¿Qué eran indicios importantes que te marcaban algo? Cuando se llegó a cuello, amigo, ya no se encontró ningún dato. Afortunadamente no encontramos nada. Solo sofocación. Solamente la sofocación. Porque ha habido casos donde las víctimas, aparte de que son sofocadas, están extrañando. El agresor hace un doble mecanismo. Es decir, está con una mano extrañando y con la otra está sofocando. Ok. Y esto te ocasiona un mayor grado de sufrimiento a la víctima porque es un doble mecanismo de asociación. Claro. Entonces, ya cuando quitamos los músculos del cuello, observamos que estaban completamente normal, no había ningún dato de lesión. Y en el tórax y en el abdomen también no había ningún dato, afortunadamente, de golpes. Sí había datos compatibles con procesos asfícticos. Ah, bueno. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Ya una vez, amigo, cuando se explora de manera más amplia la cavidad, la región genital, ahí se tomaron fotografías ya con una limpieza más exhaustiva. Claro, primero ya se tomaron todas las pruebas que te comenté hace ratito. Y ahí ya se documentó precisamente cómo estaban las lesiones. Nosotros como forenses, si me lo permites, amigo, voy a tomar tu reloj. Nosotros usamos la exploración ginecológica, proctológica como la carátula de reloj. Entonces, si tú encuentras lesiones, por ejemplo, en este nivel que estoy señalando, tú dices, encuentro una laceración, por ejemplo, a la hora 3, 4 y 5 con respecto a la carátula de reloj. Eso es un lenguaje universal para cualquier perito o cualquier médico sepa en dónde está. Y no nada más digas, ah, es que está en el labio mayor, ¿no? Sí, pero ¿a qué nivel? Entonces, ya con la referencia del reloj es como te orientas. Entonces, ahí se documentó que todo el imen, aquí lo voy a poner como en la carátula de reloj, todo el imen en la parte inferior, por decirlo así, de la hora 3 hasta la hora 9, estaba lacerado. Los labios estaban inflamados, los labios mayores y los labios menores estaban con bordes sangrantes, que hablaba de una penetración violenta. En la región también, el esfíncter estaba lesionado, igual, en la misma hora, por decirlo así. Te hablaba de que lo único que hizo este sujeto cobarde fue cambiar lo que estaba penetrando, que era el pibre, lo cambió al pibre, pero hizo la misma lesión. Ok, vale. Vale, entonces, tú culminas de alguna manera ya esta parte, haces tu reporte, firmas tu documento, ¿y qué es lo que empieza a venir? ¿En qué momento ya te llaman para que vayas a declarar? Fíjate que se termina la autopsia, Pepe, y me quedó tan mal, me quedó tanta impresión, que yo generalmente tengo una bata quirúrgica de repuesto, siempre entro con la bata quirúrgica y luego el Tyvex, que es este... Como forro que se pone encima, completo, lo que se está mucho en el COVID. Exactamente. Entonces, siempre tengo una extra porque a veces, depende la causa de muerte de cada persona, cuando vienen con mucha hemorragia, a veces al estar haciendo tú la disección, es tanta la sangre que el Tyvex, a pesar de que mucho se supone que no puede filtrarse, sí te filtra. A mí me ha tocado al inicio que mi bata blanca, de repente me quitaba el Tyvex y estaba llena de sangre. Guau. Y es sangre del cadáver, entonces, yo por eso ya uso una quirúrgica desechable y luego el Tyvex. Por si se pasa, pues ya no me ensucia mi ropa. Entonces, tengo siempre una extra, me acuerdo que se fue a la gaveta porque no habían reclamado su cuerpecito. A la gaveta, que es como a los congeladores. Exactamente, la cámara frigorífica. Y me acuerdo que agarré y la tapé con la bata quirúrgica que siempre traigo de repuesto, porque no quería que estuviera... Expuesta a la vista. Expuesta a la vista, nada más le dejé su carita. La tapé, le sobé su cabecita. Me acuerdo muy bien que me dio mucha tristeza y me dio mucho coraje. Le empecé a acariciar su cabecita y le dije aquí, te voy a dejar un momento, espero que al ratito llegue tu familia. Yo generalmente, amigo, nunca hablo con el cadáver porque para mí es un libro abierto. Respeto mucho su vida, la que llevó, nunca juzgo. Pero yo no soy de hablar. Sí, pero la empatía estaba... Exactamente, no soy de hablar porque yo llevo una cuestión objetiva. Tus conocimientos son realmente científicos y sabes que no te escuchan. Así es. Y por otra, amigo, porque no quiero tener una falla en lo que estoy haciendo. No quiero sugestionarme o no quiero que mi mente empiece a pensar otras cosas. Entonces yo me aboco a buscar la causa de muerte. Fue la única vez que yo he platicado con alguien que perdió la vida. En este caso me dio mucha tristeza, la acomodé, la dejé ahí y me retiré a hacer el dictamen. Posteriormente a este amigo pasan varias semanas. Afortunadamente detuvieron al tipo. ¿El tipo se dio a la fuga en ese momento? No. ¿O no era presunto culpable o algo así? Fíjate que esto es interesante. Si quieres, ya te lo platico. El tipo, bueno, como dices tú, vamos a llegar al desenlace, pero el tipo lo detienen en el lugar. Lo detienen cuando llega la policía. Él trató de sobornarlos. Sacó incluso una charola ya vencida porque tiene antecedentes de que había sido policía judicial. Una charola es una identificación. Así es. Entonces tiene antecedentes de que había sido policía judicial. Él sacó su charola y le dijo al policía, pareja, dame la atención. Dice, yo también soy pareja, soy compañero. Pero el policía cuando vio a la pequeñita con la región genérica. Con las características. Sí, con sangre. Entonces se le quedó viendo, vio la identificación y dijo, permíteme tantito. Y llama y pide apoyo. Llegan más policías y ahí es cuando detienen a este sujeto. Y sube él a la habitación y encuentra, si quieres eso lo platicamos ahorita más adelante. Tú dime, tú dime. Si quieres cuéntame lo que encuentra y ya vamos. Bueno, entonces sube el policía y encuentra en la televisión del hotel. Encuentra las tiras de cocina porque se estaba... Encuentra alcohol. Era una botella, me acuerdo muy bien, de tequila. Y encuentra algo que te va a hacer enojar porque encuentra a la mamá de la niña. El policía encuentra a la mamá durmiendo. La mujer se estaba con solvente. Le había comprado su botella de tíner. Y se puso a darse la mujer porque era adicta al solvente, la mona. Entonces el policía ve y despierta a la señora. Oiga, oiga. Y la señora, ¿qué pasa? A ver, baje, por favor. Usted ya le empezó a enseñar al sujeto y vio que la niña estaba fallecida. ¿Cuál fue la reacción de la mamá? ¿Se sabe? ¿Qué es lo que sabes tú? La reacción de la mamá fue nada más se le quedó viendo porque... Ya no supo qué hacer por la misma cuestión de la droga, del solvente. Pues se quedó muda, no dijo nada. Guau. Eso es lo que saben los policías que está sucediendo mientras tú ya acabaste esta parte. Entonces encarcelan solamente al señor. Encarcelaron a los dos, amigos, sí. Ok, por eso nadie fue en teoría a reclamar el cadáver. Ya después me enteré, ya años después que pregunté, porque siempre preguntaba, pero de repente con el estrés que ahorita te voy a platicar de las audiencias, se me borró el cassette. De hecho, por un tiempo no supe, no quise saber si iba a ir a la fosa común porque no sabía qué hacer. Yo no sabía de los trámites que podía. Tal vez si yo podía inhumarla, pero tal vez la misma autoridad me iban a decir, bueno, usted qué interés tiene, ¿no? ¿Por qué quiere usted inhumar el cuerpo? Si usted fue el perito. O sea, se podía prestar a malas intenciones. Entonces, ya después preguntando a la doctora precisamente, Blanquita, me dijo, sí, es que vinieron las tías para llevarse el cuerpo de la pequeña. Sí, afortunadamente sí se lo llevaron. Ok, amigo. Entonces, suceden estos hechos y ya empieza la parte que es de las audiencias. Así es. ¿Qué son las audiencias y qué tienes que ver tú ahí? Mira, las audiencias, antes del 2008, en las audiencias, tú llegabas y simplemente ibas a ratificar tu dictamen que tú ya habías hecho cuando hiciste la pericial y estaba ahí un secretario de acuerdos que es como el ayudante del juez, en pocas palabras, muy claras o muy simples para explicar. Y estos llevaban las audiencias, llevaban las audiencias, es decir, estaba el sujeto atrás, el agresor en la reja de prácticas, que sí se le llamaba. Él estaba poniendo atención en cómo se llevaba su audiencia y tú como perito estabas sentado y el de la defensa estaba al lado de ti y había un cierto debate. A partir del 2008, en la reforma que hizo un presidente que ya no está, se hizo los juicios orales. Exactamente. Que eso ya es como en Estados Unidos. Ándale, como en las películas que hemos visto. Entonces tú ya estás, te sientas. A mí me ha tocado, por ejemplo, en el Estado de México, que hasta te hacen poner la mano en la Constitución para decir verdad. Aquí en la Ciudad de México el juez directamente te dice protesta o decir la verdad. Y eso sí te advierten, si usted miente es cárcel. Entonces me tocó el sistema viejo, el sistema inquisitivo donde estábamos sentados todos. Y la audiencia es que te van a preguntar qué hiciste con tu dictamen, a qué conclusión llegas y cómo es que llegas a esa conclusión. Ok. Entonces me acuerdo muy bien que empezaron a llegar los primeros citatorios. Llegó, revisé el citatorio, voy a la audiencia. Y fíjate que éramos tantos peritos, porque intervino el perito médico que hizo la reconstrucción de las lesiones. Estuvo los policías que detuvieron. Y me acuerdo muy bien, amigo, que fue un caso que nos llegó a tantos que uno de los médicos que participó en hacer la clasificación de lesión se paró enfrente del agresor y le empezó a decir de cosas. Le empezó a decir que él decía, aquí estoy yo, a ver, házmelo a mí. Con los niños, ¿por qué te metes? Con las niñas, ¿por qué haces eso, cobarde? Entonces ya el juez, a ver, orden, orden. Pero el compañero sí se vinculó mucho. Claro, tal vez tenía una hija o cosas así que de repente uno puede espejear. ¿Y qué pasa en esas audiencias? Y ya en esas audiencias empiezas a desahogar tu prueba pericial. Aquí lo que sí nos enojó mucho a todos es de que el tipo, como había sido policía judicial, pues conocía al juez que llevaba el caso. Entonces el juez, algo súper inaudito, o bueno, no encuentro ahorita la palabra amigo, me recuerdo el caso y todavía me causo mucho estrés. Algo histórico, por decirlo así. El juez permitió el careo con todos los peritos. Tú, ejemplo, con todo respeto lo voy a decir para las personas que nos escuchan. Yo, por ejemplo, puedo tener un cierto nivel, pero no me puedo, por ejemplo, poner al tú por tú. Con nuestro amigo el hacktivista, porque me va a barrer terrible en cuestión de conocimientos en computación. Y este sujeto dijo, yo quiero llevar mi audiencia y yo quiero interrogar a los peritos, quiero un careo con cada uno. Entonces esto es ilógico porque dices, a ver, ¿qué le vas a preguntar tú al de genética si tú no eres genetista? ¿Qué le vas a preguntar al criminalista o al médico si no eres médico o al químico? Y el juez dijo, sí, está en su derecho y todos los peritos se van a carear con él. Entonces ya lo teníamos frente a, ¿se hace cuenta? Lo pusieron frente a nosotros. Íbamos uno por uno dando la conclusión del dictamen. Aquí me acuerdo muy bien, me hizo enojar mucho, porque hasta cínico, digo, lo vas a censurar, porque hay que censurarlo. Y lo escribo así porque en el libro, porque ahí te das cuenta, amigo, cómo son de cínicos y coincide muy bien con lo que dice Vicente Garrido, de que los psicópatas son muy, manipulan mucho. Me acuerdo que el tipo estaba con una risa burlona, al lado de él estaba la mamá de la niña, porque los habían encerrado los dos, y los dos estaban escuchando su audiencia. Y el tipo todavía decía, es que yo tengo herpes. Dice, entonces yo tengo herpes genital. Y que diga el doctor si la niña, en el momento de que le hicieron la autopsia, tenía herpes. Entonces, para cualquier persona puede decir, pues es que es lógico, ¿no? Si el agresor tiene herpes y la penetra, pues es que la niña va a tener herpes. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama periodo de incubación, que es el tiempo, y esto lo vimos mucho en el COVID. Ya ves que alguien estornudaba y a los cinco o seis días es cuando te enfermabas. No te ibas a enfermar luego, luego. Por eso mucha gente iba y decía, es que ya me hice la prueba y salí negativo. Sí, porque estás en el periodo de incubación. Hasta que ya tengas los síntomas es cuando te tienes que hacer la prueba. Entonces, este tipo decía, ¿verdad que no tenía herpes? Quiere decir que yo no la contagié. Entonces, afortunadamente, los que éramos médicos le decíamos, no porque usted tiene herpes y al momento de penetrarla, minutos después fue la muerte. Nunca va a tener esta enfermedad porque no hubo un periodo de incubación. Entonces, ahí ya lo hundías más, ¿no? Y fíjate que nunca se me va a olvidar de la mente que tengo esta palabra, que sí es censurable, Pepe, lo voy a decir. Y él mismo decía, ay, tanto pedo por una chita, tanto pedo por esa madre. Es como si deberas valiera oro. Y entonces tú dices, oye, es una niña que... Y luego la... ¿Cómo es que todavía agarras y dices, tanto pedo por una... O sea, ve cómo era el tipo tan cínico. ¿Y el juez no entendía esa parte? O sea, perdón, o sea, pero que... O sea, creo que te da a entender muchas cosas cuando una persona se expresa así. Claro, pero el juez nada más se le quedaba viendo. Porque como era su amigo, pues el juez no decía nada. Nada, amigo, nada, nada. Es más, al contrario, cuando empezamos a hundirlo, siempre nos interrumpía y decía, ¿le vas a preguntar algo más? O sea, para cortarnos la idea de lo que estábamos nosotros fundamentando cuando estaban escribiéndolo. ¡Guau! ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuántos careos tienen o cuántas audiencias tienen en ese caso? Fíjate que fuimos alrededor de cinco veces a cinco audiencias. Ok. Y hasta el final fue cuando ya íbamos pasando uno por uno. Éramos alrededor de treinta y fuimos cinco veces porque ya ciertos números de peritos el juez cortaba. Decía, ya, bueno, se acabó el tiempo. Los que no alcanzan a pasar, nos vemos la siguiente. A mí me tocó la última. ¿Siempre hay muchos peritos? Sí, generalmente el Ministerio Público manda a llamar a todas sus pruebas. Ok. Entonces, no solamente van peritos, sino van los testigos, el familiar, va el policía. Entonces, por ejemplo, si alguien murió aquí enfrente y tú ibas pasando y el policía ve que tú estabas ahí y te dice, ah, usted va a ser el testigo también porque usted vio cómo llegaron y lo balearon, ¿no? Ah, no, pues sí, y tienes que ir porque eres el testigo. Ok. Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando tú pasas en esa audiencia? Perdóname, antes de eso, ¿qué es lo que ya se sabe del caso? ¿Ya hay una reconstrucción de los hechos mucho más clara? Sí, amigo, se supo toda la historia. Ok. ¿Se supo toda la historia ya en las primeras audiencias? Ya cuando yo pasé, que pude ver el expediente, y usted se lo agradezco mucho al Ministerio Público, porque yo le dije en aquel entonces, yo estoy estudiando criminología, ¿me deja nada más leerlo? Me dijo, sí, sí, léelo. Y ahí supe toda la historia de la mamá, la historia de la niña, y ya después, años después, amigo, abriendo el periódico, vi el resultado. Ok, perfecto. Pero nos quedamos en esa parte. ¿Qué es lo que se empieza a saber de la historia? Lo que sabemos es que era un hombre que había abusado de una niña, la niña presentaba desgarramiento, y estaba mojada, había dicho que él no había sido, etcétera, los encarceran. ¿Qué es lo que se sabe del pre, digámoslo así, de lo que pasó antes? ¿Quieres que ya te platique la historia? Sí, si quieres. Ok, mira, resulta que... te voy a platicar un poco antes los antecedentes de la mamá. Cuando yo leo el expediente, resulta, y es una historia muy triste, por eso es que hay que prevenir mucho, amigo, y esto es lo bueno de tu canal. Es el tuyo, amigo. El mío está en otro lado. No, pero usted es el productor. Usted es el jefe. Estoy jugando, amigo. Esto es lo bueno de que la gente que ha venido, de una u otra forma, ayuda a la prevención, que a nuestro país le falta mucha prevención. La mamá había sido víctima de su propia mamá, es decir, la abuela de la pequeñita había ejercido violencia sobre su propia hija. En pocas palabras, la mamá había sido abusada sexualmente por varios sujetos porque la mamá la prostituía. Incluso la vende al postor como un regalo de que era una niña virgen, la mamá de la pequeña, cuando ella era pequeñita también, y entonces en esta tristeza de que era hija de una sexoservidora y la maltrataba y la vendía, en su tristeza empieza a consumir solvente y entonces empieza a escapar de la casa de la sexoservidora porque sabía muy bien que la golpeaba, que no le daba de comer. Entonces la pequeña, en aquel entonces, cuando tenía unos 10 años, empieza a salir y entonces empieza a enamorarse de los sujetos, de sus pares, es decir, de las personas que están también drogándose ahí. Entonces se empieza a enamorar de los propios que están ahí en la alcantarilla. Que es algo muy común, ¿no? Exactamente, que es algo muy común. Y empieza a embarazarse a temprana edad. Aquí pasan dos cosas, amigo. La ausencia del hecho de que no lleves un embarazo sano, que no tengas revisión y que no consumas ácido fólico, tiene altas probabilidades de que tengas un niño con trastornos neurológicos o con problemas en el nacimiento o en el embarazo. Y la número dos, el hecho de que seas adicta al solvente, ocasionaba también trastornos en la propia mamá y en el producto. Digo el producto porque así está claramente específico en todos los libros de ginecología porque hay gente que dice, ay, ¿cómo le dicen producto? Es que sí se llama, ese es el nombre médico. Entonces es el, y lo voy a aclarar aquí, es el producto de la gestación. Por eso es que sí viene como producto. Y en el expediente clínico se tiene que poner producto o producto de la gestación. Porque sí he habido personas que dicen, ah, es que cómo ponen producto. Pues es que así se dice, así está bien escrito. Entonces, haz de cuenta que tiene cinco hijos y de los cinco, varios fallecieron por el consumo del solvente. Es decir, tuvieron secuelas, nacieron mal y murieron. Pero de los que quedan, la primera que queda que es Anita es Nanis. Entonces, la mujer ya con varios hijos, de diferente papá, adicta al solvente, conoce a este sujeto que había sido policía judicial y lo agarran asaltando un microbus. Lo agarran con el arma. ¿Al policía? Al policía. El policía era cocainómano. Entonces, el policía se subía en sus ratos de descanso, en sus días francos, se subía con el arma de cargo a asaltar. Entonces, lo agarran en flagrancia, lo meten al reclusorio y obviamente lo cesaron de la policía. Sale del reclusorio porque fue un delito menor. Sale en pocos meses y conoce a la mamá de la niña, que en ese entonces ya estaba más grandecita y empieza a enamorar a la muchacha, a la mamá de Nanis. Y en una de esas le dice, oye, ¿por qué no le festejamos el cumpleaños a la pequeñita? Y entonces la mamá dice, órale, está bien. Y el tipo, con esta mente psicópata, empieza a jugar con los sentimientos de la niña. Oye, te vamos a invitar una pizza y tu pastelito. La niña, como era de muy bajos recursos, amigo, ni siquiera iba a la escuela. No estaba registrada ante el registro civil, que esto también es una omisión. O sea, tener un acta de nacimiento, saber que existe, básicamente. Así es, no existía la niña. Entonces, también esto fue una traba para entregar el cuerpo, porque no había un documento legal. Entonces, haz de cuenta que una vez que el tipo convence a la mamá, le dice, pues la vamos a festejar, le compramos una pizza a la niña. La niña nada más había visto lo que era una pizza en la televisión, porque no tenían ni idea de qué era ese alimento. Y entonces, se la llevan al hotel. El tipo, muy inteligentemente, saca su estopa con el tíner. Y le dice la mamá, mira, mi amor, porque me acuerdo de ti. Yo me voy a dar aquí también las tres. Y a la niña la ponemos en la tele, que esté viendo la tele con la pizza. Entonces, el tipo, cuando se da cuenta, y bueno, el tipo ya se está drogando y se da cuenta que la mamá ya está dormida por el efecto depresor del solvente, empieza a ver el portal, quita la televisión a la niña, el control, y entonces ve por donde se empieza a excitar. Y es cuando dice, bueno, si se siente chido con la mamá, pues con la niña, pues se ha de sentir mejor, porque tiene esta teoría de que una vacina apretada y más justa le va a dar más placer. Y entonces, se le ocurre en ese momento agarrar a la niña, la manosea, la niña empieza a gritar, el tipo, todo, la pendeja violentamente en la vagina, y como la niña empieza a gritar y a sangrar, entonces el tipo lo que hace es que la voltea. Ahí es cuando la sombra es más fuerte. Para que no grite. Para que no grite, y es cuando la priva de la vida. Cuando la priva de la vida, amigo, es cuando agarra y dice, híjole ya, se murió, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces lo que hace es que agarra en su desesperación a la niña, y justamente cuando va pasando en el baño del hotel, impacta con la cabecita de la niña en uno de los marcos de la puerta, porque incluso en la fotografía del criminalista, se ve muy bien cómo está despostillada la puerta y parte de la pared, por lo que sí fue fuerte. Sí, fue muy fuerte. O sea, él iba como desesperado. Sí, él iba como desesperado y ¡paz! Pegó la cabecita de la niña, y se queda ese indicio muy importante ahí. En el baño lo que hace él es empezar a lavarla, digo lavarla porque ya es un cadáver, empieza a lavarla, tira la pantaleta ahí en la cama, la tiró porque vio que estaba toda llena de sangre, la tira, empieza a lavar el cadáver, y entonces dice, ¿ahora qué hago, qué hago? Y ve al baño, y ya ves que en los baños de los hoteles están como una especie de... Cuadraditos. Cuadraditos, ajá, que le llaman creo plafón, ándale. Y entonces se ve muy bien, de acuerdo al criminalista, cómo quita el plafón, lo hace a un lado, y ahí mete el cadáver de la pequeña. Obviamente, como era un plafón muy débil, ve que se pandea, y dice, no, aquí se va a caer, entonces la vuelve a jalar, y entonces es como policía que había sido, dice, ¿qué digo? Que se ahoga. Y entonces sale corriendo, ¡mija, ayúdame, mija! La mete a la tina, me imagino. Bueno, la lavó, y ya fue cuando la mete al plafón. Cuando vio que el plafón está a punto de colapsar, la vuelve a jalar, y entonces es cuando dice, ¿cómo murió? Pues se ahogó. Y es cuando abre en su desesperación y sale gritando, ¡ayúdenme, ayúdenme! Entonces es cuando el del hotel ve que viene corriendo el tipo gritando, por el pasillo, y sale, ¿qué pasó? Mi hija se acaba de ahogar, mi hija estaba comiendo pizza. Pero ya no le creyó, porque la vio completamente mojada, con sangre, y es cuando le habla a la policía. Ok. Entonces en ese momento, perdón, pero me surge aquí la duda, por más evidente que algo sea, se tiene que seguir escuchando a todo mundo. O sea, porque me refiero a las audiencias en este caso. Todo esto ya lo sabes tú en la quinta audiencia, donde ya te toca pasar a ti. Sí. ¿A ti qué te toca pasar frente a él? ¿Qué sucede en ese momento? Yo no quería verlo, porque tenía mucho odio hacia él. Porque yo decía, ¿cómo es posible? Y ahí, amigo, fue cuando me metí de lleno ya los feminicidios, porque yo decía, ¿cómo es posible que un tipo pudo hacerle esto a una persona, a un ser inocente? Yo siempre he considerado, amigo, que los, algunos criminólogos me van a tachar, o sea, me van a ir a la yugular, porque desde mi teoría, con todo lo que yo ya he leído y he visto, mi teoría es de que sí es cierto, hay factores que nace el delincuente o que nace la gente mala, pero todo lo que va aprendiendo lo va tomando y es cuando tiene más elementos para ser malo, por decirlo así. Perdón que haga este paréntesis, pero me parece un dato importante. La doctora Rocío, que también fue tu maestra, que hicimos un capítulo con ella, ella es psicóloga forense y explica que hay tendencias de que incluso hay ciertos análisis que se le pueden hacer a niños de cuatro años, donde tú ya sabes que ese niño es un potencial criminal porque nació con esos elementos. Así es. Pero que el 80% de la gente que está en la cárcel es gente que se volvió criminal por su contexto, no por su nacimiento. Así es. Entonces es más importante de lo que te rodeas que de lo que naces en teoría. Fíjate que apenas, qué bueno que lo preguntas, lo voy a decir con pincitas para que la gente no se enoje, porque hay unos que se enojan por lo que voy a decir a continuación. Apenas tiene poco tiempo que un periódico de circulación nacional me hacía esta pregunta. Oye, ¿el delincuente se hace o nace? Ajá. Entonces yo le decía al reportero, le digo, mira, hay elementos que sí es cierto, el delincuente, todos, esta es mi teoría, esta es muy particular, todos, amigo, todos, sin excepción, nacemos con una maldad. No en el sentido de que, ay, voy a matar a todo el mundo. Sí, no, no. Nacemos con una maldad por una cuestión del cerebro primitivo que tenemos todos por lucha y forcejeo, digo, perdón, de lucha y sobrevivencia. Entonces, si te das cuenta, hay dos pilares que nos ayudan como especie humana a no ser malos. Una, la cuestión de la familia que mamá, papá te va diciendo, no, hijo, eso no se hace, no le arrebates al otro niño, pídele permiso, pide las cosas, por favor. Entonces, estos mecanismos de control van haciendo que tú seas funcional en la sociedad y otro pilar bien fundamental, amigo, es la escuela, la norma. Sí es cierto, la educación te la da mamá y papá, pero cómo llevas la norma es la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela te dicen, no corro, no empujo, tengo respeto, te dan materias de civismo. Estos dos elementos en el ser humano, amigo, son completamente fundamentales para que todo ser humano esté en una sana convivencia social. si alguno de estos fracasa, como lo hemos visto, es el resultado de ver actualmente pues niños psicópatas como niños del narco que a los 9, 10 años ya andan matando a todo el mundo. Entonces, te comento esto porque sí es cierto, hay una parte donde nacemos malos, pero también tenemos estos factores criminógenos. como una contención que tenemos ahí ya de natural. Y eso es bien importante, yo nada más me gustaría agregar eso porque siempre a mí me ha molestado mucho el hecho de que de que los papás metan a sus hijos a escuelas por la distancia. Es decir, ah, es que esta me queda cerca. Entonces, hay que aprender, yo digo que hay que ver realmente quiénes llegan a ese tipo de escuelas, cuál es el contexto de quién se va a rodear porque eso va a marcar evidentemente. Entonces, ¿qué sucede, amigo? Para ir ya avanzando y culminando un poquito esta parte, me dices tú que tú no lo querías ver porque tú te sentías muy molesto con él, pero ¿qué es lo que él te pregunta? ¿Qué es lo que él te dice a ti? ¿Y cómo tú le respondes? Sí, hasta la fecha, amigo, todavía no me queda claro en mi cabeza por qué seres tan cobardes lastiman a inocentes, que así se le clasifica. Hay una clasificación como la de Manzanera, que es un gran criminólogo, hace una clasificación de víctimas, la clasificación victimal y hay víctimas completamente inocentes. En este caso son las niñas y los niños. Entonces, tú dices, ¿por qué este tipo cobarde pudo hacerle este daño a la niña si no le hacía nada? Entonces, me acuerdo muy bien que en la audiencia lo que ahorita platicábamos de la enfermedad, me preguntó de la enfermedad, me preguntó también que ahorita me acordé, me dijo, yo peso alrededor de 80 kilos, la niña como bien lo dijo usted en su dictamen, pesaba menos. Quiere decir que yo al momento de estar encima de ella yo pude haberla ahogado, ¿verdad? O sea, quería a fuerzas salirse. Simplemente quería contradecir lo que tú habías escrito. Exactamente, era su función contradecirlo. Como él no podía tirar mi dictamen, porque yo al contrario le fundamentaba con autores, toda la literatura, amigos, se la fundamentaba, o sea, bien, así hasta el número de páginas y me acuerdo muy bien que fue cuando ya se burló, nada más empezó a reír y dijo, ay, fue cuando bien cínico, dijo, tanto pedo, pues una pin... sí fue de burla y me acuerdo muy bien que cuando terminamos la audiencia, que cuando yo la termino mi pericial, todavía agarró y se me quedó viendo a los ojos y me dijo, que Dios lo bendiga, o sea, una forma de intimidatoria de decirme, te vas a acordar de mí. Entonces ya yo agarré y me salí, me acuerdo muy bien y sí salí con temor porque dije, bueno, este cuate... Es que era la estrategia también, o sea, es lo que hacen ellos. Así es. Digo, no voy a hablar por todos, pero hay ciertas autoridades, evidentemente hay gente que hace muy bien su chamba, como seguramente los 30 que estaban ahí metidos, pero hay muchas personas que por el hecho de simplemente ser autoridad creen que tienen el poder de intimidación y muchas veces sí es cierto. O sea, ustedes nos podemos topar con un tránsito, con un policía, no. Que te intimida. Así es. Entonces, este, en ese momento se da la sentencia o dicen, bueno, aquí con lo que tenemos nosotros vamos a deliberar y tú ya te desprendes del caso. Fíjate que ya después de que pasamos, pasa todavía un proceso donde ya el Ministerio Público tiene que dar sus alegatos y eso, pero eso ya lleva más tiempo y al final me acuerdo muy bien que llegué a mi jornada laboral como siempre, llegué muy contento y todo, saludando a todo mundo y había un periódico, amigo, estaba el periódico ahí y yo siempre soy bien rockero, ya te has dado cuenta hasta mi forma de vestir, entonces llegué y había una noticia que decía que Kiss venía a México, entonces yo, a mí me encanta también Kiss, entonces dije, ay, a ver los boletos, ¿no? Dije, a ver si me alcanza para uno y entonces fui y abro el periódico, pero al abrirlo fue, no sé si fue el, no sé cómo explicarlo aquí, amigo, pero al momento en que yo lo abro buscando la noticia, nada más llegué y lo abrí así, entonces al abrirlo al azar inmediatamente venía la noticia grandísima y me acuerdo muy bien que se llamaba Eric, el tipo, nunca se me va a olvidar su nombre, Eric se llamaba y decía Eric NN con el nombre de la mamá, se les dictó del caso de la niña del hotel que fue abusada y ahí venía la nota de sentencia a más de 146 años de prisión, entonces ahí fue cuando vi la noticia, me acuerdo muy bien que se me hizo un nudo en la garganta por recordar el caso y cerré el periódico, se me olvidó hasta lo del grupo, ya lo dejé ahí y me fui, me fui a caminar un rato al anfiteatro donde no había nada todavía para ingresar de personas y me fui a caminar un ratito ahí a tratar de meditar, de estar más tranquilo porque sabía que finalmente la niña se le había hecho justicia. A la madre. Así es, amigo. Está muy cañón, amigo. Sí, esa historia tú me la contaste en algún momento pero pues no entramos a tantos, a escudriñar tanto, a tanta descripción. La verdad es que sí me deja bastante impactado y también triste, ¿no? Cómo es posible que se puedan hacer este tipo de actos y seguramente tú te has seguido enfrentando a muchas cosas terribles pero el hecho de que sea un niño, una niña, pues sí, de alguna manera te pega mucho más fuerte. Fíjate que todavía te lo cuento y estamos hablando, amigo, ya lleva años esto y ahorita que me haces recordarlo todavía la tengo aquí, tengo el nudo en la garganta porque sí me dejó muy lastimado. Escribí el libro como te lo dije cuando tú me hiciste el honor de dejarme hablar aquí en tu espacio en Pepe y Chema. Para muchos amigos te dicen Pepe y Chema. Entonces, cuando tú me hiciste el favor de presentar el libro, lo escribí por eso, para tratar de dos cosas. Una, de que la gente que lo lea prevenga, siempre le crean a los niños como tenemos lo de este tipo nefasto que es que si no me ubica la niña en tiempo y espacio, a ver, Menso, tiene cuatro años, nunca te lo va a, no te va a especificar en qué lugar fue o no están abusando de la víctima y ah, espérame, violador, son las tres de la tarde, a las tres su señoría, o sea, es ilógico y es cuando te dices la autoridad, ¿por qué es eso la autoridad? Por eso tienen las periciales, es ilógico preguntarle a una pequeñita en dónde fue y en qué lugar fue cuando ya se le hizo una pericial por parte de psicólogos, porque como autoridad sabe muy bien que la revictimiza y no es nada sencillo que las niñas y los niños a esa edad pues estén hablando a través del trauma. Revictimizar es revivir de alguna u otra manera lo que sucedió este, híjole, es terrible, hermano. Sí, y es nefasto y qué bueno que la señora bloqueó la calle, ¿no? La avenida, no sé si supiste la noticia de una señora que bloqueó la avenida del periférico norte porque un juez precisamente no creyó porque la niña no le pudo decir a qué hora y en qué lugar fue abusada sexualmente. Entonces tú dices, oye, ya tienes una pericial, no tienes por qué estarle preguntando a la niña cuando ya tienes la investigación de alguien experto y que por eso ya se le preguntó ese experto a la niña. No tienes que volverla a victimizar y es que no me supo decir la hora. Pues no, güey, si a ti te violan no vas a decir fue a las 5 de la tarde en punto y eso todavía, fíjate, me hace enojar mucho. Sí, claro, sí se nota, se siente. Y es que es tristísimo porque luego lo que sucede con ciertas autoridades es que normalizan tanto los hechos de que dicen, bueno, es un caso más, tengo que ser más rígido, tengo que hacer esto, lo otro. A mí me parece indignante y ojalá que mi reconocimiento siempre lo hemos hecho en todos los canales que tenemos es nuestro reconocimiento a las autoridades que hacen bien su trabajo. Pero para aquellos que les venga el saco y que se enojen que estamos hablando de una institución, pues evidentemente porque pasa y sucede, no estamos echando mentiras y es tristísimo, no estamos echándole tierra a nadie, pero sí hay gente que de verdad no está haciendo bien su trabajo. Sí, y fíjate que aquí fue, yo siempre, y ya ves que tú cuando empezamos a hacerlo del canal, siempre se habla de manera científica y siempre voy a estar tumbando a todas las personas que dicen, es que se mueven, es que es un ruido, sí, porque lo hemos hablado de manera científica. El cadáver es uno, ya si tú quieres meterte a la cuestión de la, de la cuestión de la tanatología más espiritual, yo respeto mucho esa parte también, y aquí hay algo bien curioso que jamás se me va a olvidar y te lo comenté cuando era Pepechema. De hecho, no lo quise abordar justo por eso, pero... Pero en cada audiencia que yo tenía amigo aparecían las manitas, las manitas precisamente chiquitas como de polvo, llegaban y las ponían en el lugar donde yo manejo, me las dejaban ahí y en la última audiencia donde ya me iba a carear, que ahora sí ya iba a fuerzas a pasar, eran las dos manitas con la carita y tú decías, a ver, y me acuerdo muy bien porque la última vez que me pusieron las manitas y la carita fue en tu pobre casa y en la casa de todos ustedes, donde no había niños, donde no había nada, estaba completamente el carro aislado en el patio porque alguien puede decir ah, en la calle, no, no, no. Estaba en el patio de la casa donde no había acceso a ningún menor y... Tienes unas bardas de cárcel también. las bardas están muy altas por lo del asalto, son bardas que miden tres pisos de alto, por decirlo así, entonces el ratero que se quiera subir por ahí se va a matar cuando se aviente y aparte, amigo, acababa yo de lavar el carro, estaba limpio el carro y yo por precaución traigo doble antiasalto, o sea, está completamente oscuro los vidrios, entonces me acuerdo cuando ya me iba y entonces ya cuando me voy a subir veo justamente las dos manitas y la carita, hasta le dije a mi mamá oye, este, ¿anduviste aquí? No, dice, es más, yo ni he salido y nunca me voy a olvidar esas cinco ocasiones que fueron cinco manitas las cinco veces con la carita al final y ya cuando vi la noticia y pasó la audiencia jamás me volvieron a, jamás me volvió a pasar nada, por eso sí lo separo mucho de lo que es un cadáver a algo cuestión espiritual. Es fuerte, amigo. Sí, por eso es que me animé a escribir el libro y me animé mucho al tema de meterme de lleno a modificar las incisiones para autopsias, investigar el contexto, porque a veces pasa esto, amigo, que te deja una marca en tu ser y entonces tú dices tengo que hacer algo para ayudar. Ok, pues de todos modos si a ustedes les gustó este tipo de pláticas, que más allá de, si yo siempre lo he dicho y voy a ser muy claro, siempre he dicho que nosotros hacemos contenido de entretenimiento en YouTube, pero que si podemos enviar un mensaje, pues qué bueno que se haga y esa es la idea de siempre de esto. En el libro del doctor Jorge Ligares, Violencia Feminicida, que vamos a dejar el enlace en la parte de abajo para si lo quieren comprar, vienen estas y más historias, vienen otros datos importantes de cómo prevenir el tema del feminicidio y todo ese tipo de cosas. viene para que ustedes lo puedan leer. De todos modos, si a ustedes les gusta y quisieran que exploráramos algún otro caso que viene aquí dentro del libro, pueden decirnos con confianza. Ya vas a quemar el libro. Tiene muchas hojas y aparte pues lo abordamos de una forma distinta simplemente para mencionarlo y nada más como un último me gustaría un mensaje hermano, un mensaje para todas aquellas hombres y mujeres, vamos a decirlo así, que tal vez no saben que están conviviendo con un potencial feminicida, ¿no? Siempre enviamos ese mensaje en todos los capítulos que hemos hecho, siempre hemos hecho. ¿Qué quieres, amigo? El libro. El libro. Es que ese mensaje lo voy a fundamentar aquí con nuestras amigas y amigos porque justamente, amigo, lo que tú dices viene como anillo al dedo, como le decimos. Fíjate que en uno de los capítulos vienen dos clasificaciones que incluso el capítulo se llama En busca de un perfil. Ok. Porque vienen dos clasificaciones de dos criminólogos y aparte viene la de tu servidor. Entonces, por ejemplo, fíjate muy bien, una de las clasificaciones de un autor que se llama Urra que sacó en el 2002, te dice que si tú convives con una persona, por ejemplo, celoso o excesivo, posesivo, se irrita con facilidad cuando se le pone límites, bebe alcohol o consume drogas, culpa, esto es importantísimo, el que culpa a otro por sus problemas. Ah, es que yo no estudié por culpa de mi papá Pepe, ¿no? Por ejemplo, porque él no me daba dinero. Entonces, el que culpa a otro con sus problemas, el que experimenta cambios bruscos de humor, el que comete actos de violencia o que rompe cosas, ahí te están dando las banderas rojas. Exactamente. Por ejemplo, el que la otra clasificación de otro autor muy importante que es el de Vicente Garrido, ya para ir terminando, amigo, te va diciendo que te va alejando de tu cerco familiar o de tus amigos, se mete a tus redes sociales. Por ejemplo, el de Olivares, que es un tipo que anda por ahí, te dice, es controlador, es manipulador, te chantajea, es poco tolerante a la frustración y yo siempre he manejado esto, el que le encanta mostrar su poder como por ejemplo con armas, que te dice, yo compré una arma y la sé utilizar y por ejemplo, si tú me engañas vas a ver hija de tal por cual. Esos datos, amigo, es el que te estaba diciendo desde ahorita porque hay personas que te dicen, es que no era así. No, si era así, pero no te quisiste dar cuenta. Entonces, a mí me ha tocado muchas mujeres que he entrevistado y le digo, a ver, ¿segura no? Lee un poquito de lo que viene aquí y te dice, no, sí, es cierto, sí, ya, pero yo lo amaba o yo estaba en la fase de enamoramiento y no me quería dar cuenta. Y es eso que tú estás diciendo, amigo, no te quieres dar cuenta porque tú, tu forma de cómo lo amas a veces no te quieres dar cuenta. Hay un libro que se llama El manual del seductor. Yo una vez que lo estaba leyendo leía de alguna forma que hay veces que tanto como hombres como mujeres vemos a una persona que es muy aquí, muy alegre, muy intenso, que engaña a todo mundo y en ese libro hablaba de que hay personas que se sienten con la capacidad de poder cambiarlo y es entonces donde se enamoran de esas personas. Sí, sí, ese es un error. Entonces, evidentemente somos influencia pero hay ciertos perfiles que ya vienen así también. hay que tomar en cuenta eso y otra cosa muy importante que esto es un mensaje para todos es que todos nos podemos convertir en feminicidas también. O sea, no simplemente por el hecho de que seamos conscientes. Muchas veces por el hecho de entrar en una fase de desesperación en un pleito por tener alcohol por esto, por lo otro, nos podemos convertir en potenciales asesinos. Sí. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para medir nuestros impulsos porque cuando hice un capítulo con un carcelero me dijo, no sabes la gente cómo está arrepentida de que en algún momento estaban peleando con su pareja, la aventaron, la cabeza de la mujer dio contra la banqueta y murió. Y eso simplemente ya es un hecho de, pues ya te convierte en un asesino o feminicida, no sé. Pero, simplemente el hecho de controlar nuestros impulsos es algo importante, amigo. Eso que tú dices rápido, te comento, Pepe, llegan infinidad de casos así donde... ¿Qué hizo? Te vi la cara. Donde llegan casos así, Pepe, porque se bajan, por ejemplo, a pelearse y ya, como tú dices, el otro se tropezó, se pegó en la cabeza y se mueren. Y entonces es cuando dices, oye, ¿por qué lo mataste? No, es que fue sin querer. Entonces, o le quise dar un susto nada más, ¿no? Yo me acuerdo muy bien un tipo que fue a balasear la casa de la exnovia y por desgracia le da al abuelito. Híjole. Y el abuelito estaba viendo la televisión, este fue a espantarlos, por eso te digo, la clasificación te lo dice muy claro, el gusto por las armas. Entonces, saca la pistola porque se peleó con ella, el papá salió, la defendió a la novia y entonces el tipo al día siguiente va y empieza a balasear toda la casa. El abuelito estaba en la sala viendo la tele, más le da un balazo justamente en la yugular, o sea, pasó por ahí la bala y mata al abuelito. Sí, y hay veces que el hecho de tener armas no es que tú tal cual te puedas convertir en esa persona que puede en algún momento tú decir, no, yo me sé controlar, pero en una etapa de depresión un hijo, tu hija, tu misma esposa o tú mismo pueden agarrar eso como un impulso extra para llevar a cabo un acto. Y esto te lo aclaro porque hay mucha gente que va a decir, ay, yo no soy así, no, es que incluso la constitución te dice que puedes tener arma en tu casa, pero una cosa es que tengas y otra cosa es que tú la saques y presumas a todo mundo y mira, no saben con quién se meten. Ese es el que hay que tener cuidado porque el que compra su arma y que tiene la aportación de arma legal y todo, no hay problema porque la tiene en su casa pero el que la anda sacando para espantar a todo mundo o que anda en el carro y se baja con la pistola, ese es el problemático. Sí, en tres segundos le dices algo que lo molestó y vámonos. Ok, amigo, pues muy interesante la verdad la plática que tuvimos el día de hoy, amigo, yo aprendí muchísimo y espero que pues más allá de todo lo que hayamos sentido que es tristísimo podamos llevarnos una reflexión a la casa, amigo. ¿Algo para finalizar y ya para despedirte, amigo? Pues finalmente como te agradezco, Pepe, eres muy buen jefe como te lo vuelvo a decir, nos explotas a todos pero estamos con... ¡Ah, lo exploto! Estamos muy contentos. Ya estamos a punto de ser 200 mil miembros de la familia de Relatos Forenses. Yo no lo veo como seguidores sino como miembros de la familia muy grande. Este proyecto se formó gracias a tu... ahora sí, todo a tu impulso que crece en nosotros como personas y sobre todo, amigo, te agradezco porque es un canal que trata de prevenir. Entonces aquí el mensaje es cuiden a sus hijos. O sea, por mucho que te enamores de alguien, si tú ves algo que no es normal, cuiden a sus hijos. Ok. Pues bueno, ahí está el mensaje. Un saludo también para las... ¿Cómo se llama? Oli Babies, todas las fans del doctor Jorge Libares. Pues este capítulo fue un capítulo especial. Espero que les haya gustado. Yo no soy experto en el tema, pero pues me parecía interesante conocer un poco más del doctor Jorge Libares y de sus casos. Ya ven que ahorita estamos abordando ese tipo de temáticas. Vamos a dejar el correo de relatos forenses en la parte de la descripción. También por si en algún momento ustedes consideran que pueden participar o quieren contar algo para que el doctor Jorge Libares lo analice mientras lo platicamos, pues sería muy interesante. Así que pues, amigo, nos despedimos. Ahora me toca a mí. Recuerden que la frase que dijo no sé quién, que en el tiempo de la muerte ni un minuto más ni un minuto menos. Dante Alighieri, amigo. Dante Alighieri. Saludo para el compa Dante. Ya se murió. Ah, bueno. Hasta el cielo, mis condolencias. Está buenísimo.